Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este es un programa que se lleva adelante a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores, cabezado por Mercedes Iberó, y contuvo un equipo grande de desarrollo, en donde, bueno, un poco la idea y la política pública que se quiere llevar adelante, y que lo hemos hablado con el gobernador Alberto Beletinez, es poder trabajar con todos los adultos de la provincia de Río Negro. Hoy arrancamos puntualmente acá en la capital, en la localidad de Viedma, pero por supuesto que lo vamos a desarrollar en el resto de la provincia. Es muy importante, ustedes saben que ya hace muchos años está la ley, la 5.071, en donde se habla de la integración, se habla de la recreación, se habla de que puedan, de alguna manera, los adultos mayores tener estos espacios en donde se encuentren, se integren, sociabilicen. Y bueno, un poco la política pública del Ministerio es esto, ¿no? Es trabajar en forma conjunta, coordinando la provincia con los diferentes municipios, en este caso con el municipio de Viedma, y por supuesto con cada uno de los estantes. La parte de recreación, la parte folclórica, de baile, la parte en donde se llevan adelante juegos de mesa para trabajar el intelecto, el poder también entender, digamos, cuáles son las políticas alimentarias que se llevan para una vida saludable, para una mente saludable. Bueno, todo esto en forma integral es lo que hoy estamos trabajando acá, se va a concretar durante toda la jornada de la mañana. El clima, de alguna manera, también nos está acompañando, así que esperemos que sea una actividad hermosa con los diferentes adultos mayores de diferentes lugares de la zona de acá de Viedma. La idea es empezar en todos lados de las provincias a hacer esto, volver a activar todo lo físico, la nutrición, la vida saludable en los adultos mayores. Es pensar en la actividad física, en la recreación, en todo el tema de la alimentación saludable y mucho de darles oportunidades de encuentro y que ayude mucho al emocional y a su salud mental, como nos pasa a todos. Acá hay un equipo provincial de adultos mayores que es el que va a empezar a organizar. Hoy justo están los delegados de desarrollo de la provincia y a través de ellos vamos a ir armando toda esta misma actividad en las diferentes ciudades. Así que el otro día, en la reunión que hubo desde que impulsó el gobernador con los comisionados de fomento, también hablamos porque es donde más población de adultos mayores hay, así que la idea es esto, es poder llevar esto mismo a las diferentes ciudades o comisionados donde tengan ganas de juntarse de los adultos mayores.